Música A ver estoy viendo las fotos Y hay un lugar hermoso eh Me hubiera gustado solamente que hubiera habido un poquito de sol Para que las fotos sean mucho más espectaculares Pero estoy muy agradecido de haber visitado este lugar Que desde el primer día quise visitarlo Se llama Peterhoff Como quieran decirle Como quieran buscarlo en Google Y es conocido como el Versalles Para poder compararlo de una manera en belleza Porque el Versalles es mucho más conocido en Francia Conocido como el Versalles ruso Aquí en San Petersburgo Y este video lo grabé de esta manera familia Porque a mi familia rusa no le gustan las fotos Ni las cámaras Así que por respeto a ellos Y por comodidad de la situación Y del momento también Decidí grabarlo de esta manera Para poder contarles a ustedes Más tranquilamente Un poco más del lugar Música Bueno primero veamos como llegar al lugar El lugar Yo llegué con la familia obviamente En el auto del papá Pero hay muchas maneras de llegar Y para mi lo más recomendable Y si somos grupo Grupo de cuatro Tomar taxi de aplicación Que es Get Yandex o Uber Que es súper barato Entre cuatro o cinco Les podría salir hasta 150 rublos Por persona Un solo viaje O sea ir y vuelta Calculen 300 o 400 rublos Para ir y volver Transporte público Les voy a poner aquí Las líneas Que pueden tomar Y en la descripción Les voy a poner un poco más de datos Para que sepan Cómo llegar fácilmente a este lugar Música Está abierto de lunes a lunes Nunca cierra Y cierra Bueno cierra así en el día Pero digo Está operativo todos los días de la semana Y comencemos con el tema del precio Pero el precio Cuando lo pagué al principio Me pareció un poquitín elevado Fueron 900 rublos Que son como 15 dólares aproximadamente Y yo pocas veces he pagado Tanto dinero por algún lugar Pero una vez que entré al lugar Me di cuenta por qué valía tanto Porque debe ser el tamaño del lugar Y la cantidad de cosas que tiene Fuentes y jardines Debe ser bastante caro Mantenerlo diariamente Así que al final comprendí Luego de que te haces una vuelta por el lugar Comprendes por qué la entrada Está un poco elevada Pero el lugar es precioso Yo lo que recomiendo Así de entrada Para comenzar el video Es que si tienen que ir temprano Vayan muy temprano al lugar Para que puedan disfrutarlo De pies a cabeza De arriba a abajo De este o este De derecha a izquierda De norte Sobre todos los lugares Porque es bastante grande En extensión Y van a tener que sentarse Bastantes veces Porque caminar Digamos Se hace tedioso Por el tema de que Las distancias son largas Así que traten de tomar su tiempo Para ir a Peter Goff Peter Goff Vamos a comenzar a Peter Goff Un poquito de historia Sobre este lugar Para que todo el mundo Estemos en contexto Y sepamos un poquito más De el palacio de Versailles ruso Peter Goff Es una palabra Que está Una palabra que está en alemán Y significa Peter's Court O el patio de Pedro Si quieren decirlo en español Y estoy hablando De Versailles Pero no sé Si todo el mundo Conoce Versailles Yo asumí que sí Lo conocen familia Así que le voy a dejar Un par de fotitos Una Dos Tres Este es el palacio de Versailles Es uno de los lugares Más impresionantes del mundo Dicen ser Porque yo no lo he visitado todavía No tengo la suerte De ver estar Pero Pero Dicen que es hermoso Tan bien como es Está exactamente En París Francia A ver Sigamos con las recomendaciones Rápidamente Si van a ir al lugar Por favor Lleguen agua Bastante agua Si hay un día soleado También Lo mejor es que visitar Algún día soleado Porque debe ser impresionantemente hermoso Por el tema del verde Y los jardines que tiene Las fuentes Y los canales también Que hay por ahí Y si no Igual de ir a visitarlo también Este lugar Dicese Se considera que fue inaugurado El 1704 Por Pedro el Grande Que fue el fundador De toda esta ciudad Ese palacio Se llama el Palacio de Verano El Summer Palace Y el Hermitage Que yo siempre he grabado cosas ahí Y que ya vieron videos de ese lugar Es el Winter Palace O el Palacio de Invierno Y hay una avenida Esto es bastante anecdótico Y curioso Hay una avenida que conecta dos palacios Parece que el tipo tenía tanto dinero O le gustaba tanto El tema de pasar invierno En diferentes lugares Que construyó dos diferentes palacios Para distintas épocas del año Para el año 2010 Este palacio atraía A toda la realeza Aristocracia De Rusia Era tan hermoso Tan lindo Que todo el mundo quería asistir A las fiestas Realizadas en este lugar Para que vean La importancia de este lugar En la historia rusa Ok familia Esta es una de las partes más curiosas Del lugar Y más características también De San Petergoff Perdón no San Petergoff Es conocido este lugar Por sus fuentes Tiene más de 200 fuentes Puede ser Pequeñas, grandes, medianas De todos los tamaños Hermosas Algunas son más simples Pero todas cuentan Con este sistema de agua Este sistema No sé si lo puedo llamar Hidráulico Porque funciona sin motor ¿Cómo funciona sin motor? Lo que pasa es que Todas las fuentes Están en un nivel más bajo Y se alimentan del lago Que está en un nivel más alto Entonces por la potencia Yo supongo De venir el agua Desde arriba Hace que las fuentes Funcionen de esta manera Y vienen funcionando Las fuentes De esta manera Por más de 200 años Es una técnica Yo supongo que es una técnica rusa Porque jamás había visto Algo así en mi vida Y me pareció impresionante Porque la potencia Que tienen las fuentes Ustedes ven cuando sale el agua Es increíble O sea salen chorros de agua Como si fuera un motor Abajo Expulsando el chorro de agua Para arriba Pero es Es totalmente Desmotorizado Si lo puedo decir así Algo también Que me encantó El paseo Es que tú vas entrando Por ciertos jardines Y es todo verde Vas encontrando fuentes Caminos espectaculares Hay mucho roble Hay mucho verde alrededor Y algo que lo que más me gustó Es que en algún momento Chocas con el mar Báltico El mar Báltico Fue un mar que yo lo vi ya en Estonia En todo su esplendor Que no tiene nada Nada de especial Si ustedes lo quieren ver así Pero lo que a mí me emociona De ver diferentes mares Que pues estoy viendo Diferentes partes del océano He visto el océano Atlántico El Pacífico El mar Báltico El mar Andaman En Tailandia He visto bastantes mares Y cada porción de mar Yo creo que para mí es especial Porque es una parte diferente Del mundo y del océano Atlántico ¿No es cierto? Este dato es sumamente Sumamente interesante Para que vean Lo que he investigado Para que ustedes también Cierran un poco más de esto Peter Goff Peter Goff En la invasión rusa En la segunda guerra mundial Hitler El mismísimo Hitler El nazi Más nazi de todos Quiso hacer Quiso celebrar una fiesta En Peter Goff Ya que no lo dejaron celebrar La fiesta Como celebrando la invasión Alemana En Rusia En el hotel No yo me quedara En el hotel Astoria Miren Lleno de historia El hotel donde me quedé Que si no lo han visto Lo voy a dejar el video En la descripción No lo dejaron hacer La celebración ahí Así que decidió hacerlo En Peter Goff Pero los soviéticos Antes de que Hitler Pueda usar Y declararse Digamos Darlos por vencido Porque era una de sus joyas Más preciadas Peter Goff De la ciudad Emblemáticamente Era parte de San Petersburgo Y si hacían algo En ese lugar Era como un signo de derrota Pero una derrota masiva Los soviéticos decidieron Quemar Peter Goff Quemarlo todo Todo Anecdoticamente Irónicamente Peter Goff No fue destruida Como lo hubiéramos pensado Por los nazis Por Hitler Y compañía Sino que fue destruida En defensa propia En defensa del honor Por los mismos soviéticos Así que lo que ustedes ven En estos momentos En imágenes Es una réplica exacta De lo que fue Peter Goff O sea El palacio En ese momento Y por eso mucha gente Te dice que no vale la pena Entrar al museo Porque todos son réplicas No hay una original Porque todo fue quemado En ese momento También tomen en cuenta Esta parte Si quieren entrar Lo pueden hacer Si no quieren entrar Tampoco no es que se pierdan De mucho Porque por recomendación De muchas personas Me han dicho eso Que tampoco No es que te vayas A perder gran cosa Si no entras al museo De Peter Goff Por más que Hayas sido restaurado Ha sido restaurado también Que para mi Sigue siendo tan hermoso Como lo pudo ser En un momento Que saco el sombrero Y digo que fue Ha sido hasta ahora Uno de los lugares Más lindos Uno de los lugares Construidos por el ser humano Más lindos Que he visto en mi vida Y no he visto tantas cosas En Europa todavía Yo sé que Hay más cosas Que me van a impresionar Pero por ahora Por ahora Peter Goff Ha sido uno de los lugares Que más me han impresionado Como siempre les digo Recomendaciones finales Haciendo un resumen Todo el video Vayan muy temprano Si quieren aprovechar Todo el día ahí Porque lo pueden hacer Es muy grande el lugar Vean el clima temprano Si está lloviendo No recomiendo mucho Si está lloviendo Porque es un área abierta No hay mucho lugar Donde cubrirse Entonces Pueden tener un mal día También familia Así que traten de no De no hacerlo La entrada está a 15 dólares Y si no llevan comida O por el tema De que no quiero cargar nada A Henry Traten de llevar Bastante efectivo O también tarjeta Porque ahí en Rusia Felizmente todo el mundo Siente tarjeta también Aquí se termina Este video familia Aquí se termina Este video familia Espero que les haya gustado El video Les he llevado a un lugar Nuevo y diferente El día de hoy A un lugar que yo siempre Quise ir desde que llegué a la ciudad Pero no pude ir Hasta que fue El segundo domingo Del mes O el tercero No me acuerdo La entrada es gratis Para todos los rusos Así que ellos esperaron Que la entrada sea gratis También porque no querían gastar Porque yo creo que es como La quinta o sexta vez Que están yendo A este lugar Pero a ellos los encanta Me he dicho así Que yo tampoco No me siento tan mal Porque les gusta Así que si les gustó El video familia Y quieren que haga más videos Parecidos Y los lleve a lugares diferentes Por favor Tienen que suscribirse Darle un me gusta Y comenten Cuál fue el lugar Hasta ahorita Que el mal les ha gustado En el mundo Por más que no hayan viajado Fuera de su país Dentro de su país Cuál ha sido el lugar Que más les ha gustado Por favor Coméntenlo Y yo les voy a responder Con mis lugares favoritos Cinco Mis top Five Lugares favoritos En el mundo Mi nombre es Henry Lunan Azul de Lima Perú Hago video de viaje Ahora estoy en Rusia Si quieren ver algún video Específico de Rusia Escríbeme pronto Que ya me estoy yendo del país Después de un mes de viaje Por aquí Y paso por el mundial Nos vemos en el siguiente video Familión Chao Y se acabó el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Te begutone Viejuk 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 ¡Gracias!